Un trágico momento fue documentado por un conductor que transitaba por una autopista. El pasado viernes, un hombre transitaba en su automóvil cuando la luz de alarma se encendió en el tablero de su unidad. El sistema inteligente del vehículo informó a su dueño que el automotor se estaba sobrecalentando, por lo que tenía que parar de inmediato. El conductor circulaba por una de las autopistas más transitadas de Bangkok, por lo que sabía que parar en aquel lugar implicaba un gran riesgo. Sin embargo, decidió detener su unidad. El hombre apagó su vehículo y bajó de este para revisarlo. Se acercó al motor y notó que, en efecto, estaba caliente. Tuvo la intención de agregarle agua para que la temperatura bajara. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, algo terrible sucedió. Justo en el momento en el que revisaba su carro, un automovilista distraído embistió al hombre. El impacto fue tan fuerte que provocó que el sujeto saliera volando de la autopista y se desplomara en la avenida ubicada abajo. En ese instante, un vehículo que transitaba por la zona logró captar el trágico momento en el que el hombre sale disparado y al caer al pavimento es arrollado por un camión de carga que no se percató de lo sucedido. La víctima murió en el momento mismo del impacto contra el pavimento y la grabación documentó los últimos segundos de vida del conductor. Los testigos llamaron de inmediato a los servicios de emergencia, quienes llegaron rápido. Sin embargo, no pudieron hacer nada por el hombre. La policía busca a la persona que lo embistió en la autopista. Los testigos llamaron de inmediato a los servicios de emergencia, quienes llegaron rápido.